¿Preferís el atardecer o el amanecer? Ay, son hermosos los dos Creo que la puesta de sol, sí, el atardecer Aunque el amanecer es hermoso, bueno, elegir sería un poco... Estar eligiendo es un poco... Se trata de eso el juego, de elegir Pero... sí, ya sé, pero son cosas muy lindas Ya lo sé, es muy difícil elegir ¿Sí? Pero el atardecer es muy lindo, es muy relajante, sobre todo en la playa Muy lindo ¿Preferirías seguir siendo mujer y vivir una vida aburrida, mediocre, normal? ¿O cambiar de cuerpo, ser hombre y vivir una vida extraordinaria y divertida? Me gustaría ser hombre Pero no en la vida que llevo, ¿no? Porque ya tengo mi vida armada, mis sentimientos por las personas que conozco Pero en algún momento tal vez sí pensé que estaría bueno ser hombre, ¿no? Todo lo veo como que sería más sencillo Sí Además que la segunda opción, como ser mujer y mediocre, es un poco ofensiva No considero que ser mujer sea mediocre No, no estoy... Por favor no me vengan las feministas ahora Yo de verdad no estoy diciendo eso Es una pregunta O sea, ya seas hombre o mujer La pregunta es para tu género como sos O cambiar tu género Si fueras hombre te diría ser hombre y mediocre o ser mujer y vivir una vida extraordinaria La pregunta es para cambiar de género ¿Qué preferís? ¿Ser tu mismo género y vivir una vida eh? ¿O cambiar de género y vivir una vida guau? ¿Entendés? Bueno, entonces aclaro Sí habría pensado en algún momento que sería como interesante ser hombre Por el lado de que bueno, todo es más sencillo, ¿no? Como que se ponen una camiseta Se peinan el pelo para un lado y listo Y vivir la vida loca Me voy a decir ofender Pero no, sí, no quiero cambiar mi género Estoy viendo ¿Preferirías ser invisible o hablar con los animales? Tener el poder de que ellos te entiendan O ser invisible y hacer lo que quieras Vos no sabías, pero yo tengo un don Ya hablo con los animales Oh Zoom Chan 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 Ser invisible Espiar Interesante No, hablar con los animales Más de lo que ya hablo Sí Bueno, hablale de esos camsos allá Deciles que vengan Eh No El de cola blanca Vení acá No, no, no Me dijo que no Che, vos Te voy a hacer de clickbait Tati Hablando con un ganso Yeah Bueno, eh Menciona Menciona 6 cosas Que te gustan de tu cuerpo 2 cosas favoritas de tu cuerpo Que te encantan Que amas Que son perfectas No, perfectas no Pero me gustan No, perfectas no Me gusta todo de mi en realidad Me amo como soy Pero me gusta mi pelo Me gustan mis ojos Ah Mi nariz Bueno, más o menos Dale En algunas fotos salgo media Como que no me gustan Ah, pero todo el mundo tiene malos ángulos Eh Mis labios Chan Eh Ya me perdí cuantas iba Mis orejas Porque son chiquititas Ah Mis piernas Y creo que ya dije las 6 Ya me perdí Todas cosas Bueno ¿Qué cosas más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué cosas te producen más alegría y diversión? Eh Leer Cantar Bailar Dibujar Hacer manualidades No se que más Mirar películas Depende de que película Cocinar Ordenar también me gusta Es divertido Sobre todo El cambio del look Del lugar donde esté Puedo dejar todo muy Precioso Robarme ropa Cuando estoy Eso es cuando estoy muy aburrida Pero es divertido Algunas veces ha funcionado Y esas cosas ¿Te definirías como una persona extrovertida o introvertida? ¿Sabes la definición de cada una? No Si no igual te la digo Bueno Extrovertida es una persona Que Es como que absorbe energía de otras personas Entonces cuando vos estás con muchas personas Te sentís mejor Si estás en una fiesta Si estás rodeado de amigos Si estás con mucha gente Y si estás solo te sentís triste Y te deprimís Y te sentís mal Como que no querés estar solo Te sentís con poca energía solo Y si sos introvertido Es al revés Si estás con mucha gente Sentís como que Llega un momento en que Tipo te absorbe la energía Y te sentís drenado Y cansado Y necesitas como Necesito estar solo Claro Introvertido es que necesita recuperar su energía a solas Y extrovertido es recuperar su energía con amigos En fiestas Un poco de los dos en realidad Pero me pasa más puntual Claro Y los dos lo tiene todo el mundo Pero que decís más Que hay Introvertido Decís que 50 y 50 O es que hay más Tal vez un 70 Introvertida Y el resto extrovertida Y por ejemplo Que sentís que sos más Sos más tímida O sos más desinhibida O Depende de la situación Depende de la situación Pero por ejemplo Que preferirías Tipo salir a bailar Salir a una gran fiesta Salir con amigos O preferirías quedarte en tu casa Viendo Netflix Comiendo Leyendo Viendo la televisión Si, bueno Creo que cada uno tiene sus etapas En la vida Yo las etapas de salir De la locura Y la diversión Ya la Como que ya la experimenté Y ta Y ahora como que estoy Como disfrutando otras cosas Y también me gusta Si me gusta salir con amigas Divertirme, no? Ay vino No Lo llamaste vino al final Te dije que hablo con los animales Ay que divino Está al lado tuyo Eh Gracias eh Por hacerme caso Y están viniendo a todos Están buscando comida No tenemos Qué lástima Vienen todos Y después como diciendo Decepción Para que Para que me llamás Para que me llamás Ay es divino Pero vino 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 Ando yo Bueno Fuimos del tema Si Bueno Sos introvertida o extrovertida O no sabes Introvertida Introvertida Bueno Yeah ¿Cuál es tu color favorito? El azul marino 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 El azul Marino Como lo que tenés puesto? Si O un poco más llamativo también Mencioná tres virtudes tuyas Mmm Alegre Espontánea Y No esa no sé si es muy Esa es una virtud Espontánea Si es una virtud No iba a decir impulsiva Pero eso en algunas ocasiones Me juega en contra Alegre, espontánea Carismática Y ahora menciona tres defectos tuyos Tus peores defectos Demasiado frontal Un poco dramática Y Un poco Mmm No sé si Decirlo Decirlo Tenés que decir tres Si o si Un poco enojona Si Bueno Pensé que ibas a decir Olvida Isa Ah Eso es lo peor Tenés razón Te olvidaste de que sos Olvida Isa Esa es la prueba Sí Sí Más que lo otro inclusive Pero bueno está Todos Todos tenemos defectos igual Bueno Ahora Voy a poner un cartel en la ladera No olvidarme de que me olvido ¿Cuál es tu signo del horóscopo? El mejor El más sensible El más amable El más hermoso El más El más Precioso Pisces 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 Es un buen signo Pisces Bueno ahí Es diferente Estás ahí cerca del El más Yo soy del fuego Así que si me tiro Me apago Si me tiro Muero Se muere el pez Envenenado Se viene flotando Bueno ¿Te gusta la música triste? Me gusta la música triste La música nostálgica La música dramática Para llorar Soy de esas personas que está triste Y se pone música triste Para estar más triste Pero está bueno También es como que te hace Exponer todo eso Que te tiene mal Y luego te sentís mejor Igual me gusta toda la clase de música La música es Todo Pero si me gusta la música triste Mencioná tus frutas favoritas La frutilla Y la naranja Si La frutilla Y la naranja Y la que no puedo ni ver La sandía De hecho mi mamá compró Tres kilos y medio de sandía No sé para qué Pero me compró Tres kilos a mi de frutilla Así que estamos a mano La sandía no me gusta Sin nada Después todo el resto de la fruta Si Creo que la sandía no me gusta Porque un día me empalagué Con sandía contra la chica Y está Quedé como No, no la quiero Menciona tu verdura favorita El tomate y el brócoli El tomate y el su Secretario El tomate y el chico